Muy buenas tardes a todo el público aquí reunido, muchas felicidades a mi barrio liguero aquí a toda esta gente buena que me estáis disfrutando Cuando esta época llega en el campo en Puerto Rico Cuando esta época llega en el campo en Puerto Rico Si alegra el grande y el chico y a la alegría se entrega La pena no la entrega y al vecino se da entero Por eso yo decir quiero que le retengo a la guía Cada día luce más linda la Navidad de mi juego Cada día luce más linda la Navidad de mi juego Abuelo, Pedro mataba el cerdo que había criado Abuelo, Pedro mataba el cerdo que había criado Y a todos con mucho abrazo, un pedazo levantado Mientras yo lo hizo arreglada La barranca con esmero, ni tormenta, ni aguaceros Podrán interrumpir Por eso hay que aplaudir la Navidad de mi juego Por eso hay que aplaudir la Navidad de mi juego Por eso hay que aplaudir la Navidad de mi juego Por eso hay que aplaudir la Navidad de mi juego Muchos años han pasado Y juro que todavía reina la misma alegría Porque aquí nada ha cambiado Y al barrio está preparado Para armar el reperpero Y yo quise ser primero En darles la voz de alerta Porque ya toca tu puerta La Navidad de mi juego Porque ya toca tu puerta La Navidad de mi juego Por eso hay que aplaudir la Navidad de mi juego Por eso hay que aplaudir la Navidad de mi juego Me entristece recordar Aquellos que se nos fueron Aquellos que se nos fueron Me entristece recordar Aquellos que se nos fueron creer Aquellos que se nos fueron creer Y yo como lo que yo les estaba Por eso es que no se nos fueron creer Por eso en mi cantar Los honro pues considero Que Quiroguizo fue un pionero Y a pesar que se no fue Sigue siendo parte de la Navidad de mi juego Sigue siendo parque de la Navidad del Iguero Como el río fue bautizado Como la cuna señores Como el río fue bautizado Como la cuna señores de excelentes grabadores Y a este mi pueblo le ha encantado Yo siguiendo ese legado Retresando al caballero Al que nunca puso un perro Cuando un verso improvisaba Y a la misma vez alegraba La Navidad del Iguero Y a la misma vez alegraba La Navidad del Iguero Y anoche soñé contigo Luis hoy me dijo sobrino Anoche soñé contigo Luis hoy me dijo sobrino No abandones el camino Del típico canturillo Sigue cantando al río A la guerrada al sendero Sobre todo de mi espero Que tu voz no se me atrunca Para que no muera nunca La Navidad del Iguero Para que no muera nunca La Navidad del Iguero La Navidad del Iguero La Navidad del Iguero Muchas gracias Muchas gracias a Héctor Y se ven aquí Héctor, ¿qué viene ahora? Ok, guárdame el libro por ahí Sí, ya está el color listo Ya está el color listo Ya está el color listo